El Norte Argentino Tormenta fuerte, un poco de agua, estaba pronosticado, hoy también está pronosticado lluvia, vamos a ver si llueve o no, de a poquito se va despejando, estamos en Tilcara, acá en la provincia de Jujuy, arrancando esta nueva jornada, después de desayunar vamos a empezar a hacer nuestro recorrido, que en una primera instancia, en esta primera parte, nos va a llevar a la garganta del diablo, pero vos sabés que hoy vamos a estar en la zona, no vamos a ir muy lejos, vamos a aprovechar un poco, estar acá en el casco urbano y conocer un poquito más Tilcara y las atracciones más importantes que tiene la ciudad de Tilcara, así que te digo bienvenido a este séptimo día, recordá que los videos anteriores están de todo el viaje que estamos haciendo por el norte argentino, y seguramente va a haber más porque tenemos un par de días más por delante, yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino, acá estamos, desde Tilcara, te doy la bienvenida, a vos amigo. Yo calculo que recuerdan mi problema con el vértigo, ¿no? Bueno, mirá. Este viajecito en auto es una complicación. Bueno, salimos de Tilcara, agarramos una ruta que nos lleva a la garganta del diablo, en realidad esto si querés lo podés hacer caminando o lo podés hacer en auto. Acá fuimos a Voto Popular y quedó hacerlo en auto, así que estamos subiendo en auto. Yo la estoy pasando, trabajando, entretenido, sin mirar para abajo ni entender dónde estoy, pero nada, estamos peleando, estoy peleando con mi vértigo, estoy peleando con mi vértigo, pero la vamos llevando, amigos, la vamos llevando. Ya estamos llegando a la parte alta, desde acá después tenemos que hacer una caminata de unos cuantos kilómetros para llegar a la garganta del diablo y ver, a ver, de qué se trata la garganta del diablo y con qué nos vamos a encontrar. Es una reserva que está administrada, creo que es una reserva de origen que está administrada. Ahora les voy a contar bien. Amor a Messi es incondicional, mirá dónde está. Como dijera Luisito, aparte, dato curioso y abrumador es este. Fíjate cómo está hecho este Messi, mirá. Los botines, pantalón de gafa, la camiseta y la copa del mundo. Los tatuajes, ahora, vamos a acercarnos al Messi. Fíjate esto, loco. Está todo Messi hecho con neumático. Íntegramente hecho con neumático, la barbita no, pero el pelo sí. Los tatuajes, los tatuajes están hechos de otro material, pero la camiseta de la selección está hecha en neumático. Lo mismo, fíjate también, acá. Los protectores, ¿dónde están acá? Acá, los protectores. Los protectores así, los botines así. No, 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 la obra esta realmente es una verdadera locura. El Messi campeón del mundo de Ticcar. Vos sabés que, viste el tema del vértigo, estoy en una situación para mí, y la padezco bastante y la sufro bastante. Y acá estamos enfrentándolo, en el medio de las alturas, con precipicio de por medio. Sí, con el sol en la espalda. Pero bueno, yo creo que la forma acá es enfrentar a veces el vértigo. Hay que ver si llego hasta el mirador, porque dicen que hay una parte que va a estar bastante vertiginosa. Si sufrí vértigo, enfrentas a veces la naturaleza te lo pide. Tenés que ver las cosas lindas y ya está. Es decir, vamos, aunque se me afloje la puta. Vamos. Hasta acá la parte del vértigo venía bien. Fíjate lo que es ese senderito. Es bueno. Llegué a la mitad del camino. Te digo que está complejo esto. Está complejo. No, 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 no. Después de la recorrida por los senderos, entramos a la parte baja, que es toda la parte que recorrimos a través de las piedras, cruzando este pequeño manantial que va hasta llegar después de unos cuantos kilómetros, capaz de ser dos kilómetros, o un kilómetro y medio, hasta llegar acá, que esta es la garganta del diablo. Esta es la cascada, la parte baja, un montón de gente viene, se sacan fotos, por supuesto, vi gente comiendo, tomando mate, buenísimo. Para venir a pasar el rato, está bárbaro, está para venir a conocer. Vos sabés que aparte, esta agua que corre baja, es agua que utiliza el pueblo. Es dato no menor, el pueblo de Tilcara utiliza este agua que baja, hay unos estanques más adelante de cuando entras los ves, que es el que se ocupa de sacar los sedimentos del agua. Dato para tener color de este lindo paseo que hicimos por la garganta del diablo, acá en el Morro Indestino. Nos volvemos al auto, ya terminamos 2.900 metros de altura, casi sube 500 metros de lo que es la ciudad de Tilcara, como para tener la referencia. Después bajás, la verdad que toda la travesía es muy linda, la verdad que es muy linda. Afronté mi vértigo y valió la pena al 100%. Podés venir acá, nosotros vinimos en auto, se los decía al principio, pero hay un sendero, para los que les gusta hacer senderismo, hay un sendero, que también está bueno para hacerlo, y ahí son creo que en total 4 kilómetros hasta la cascada. De acá hasta la cascada será un kilómetro y medio, más o menos como para que tengas la referencia, con la bajada incluida. Para subir, terminás bokeando un poco. Linda, lindo paseo, hacelo, está piola, está piola, muy lindo. Calculo que un día de verano poder mojarse también debe estar lindo. No se puede bañar, no te dejan bañarte, pero sí mojarte. Y tenés que tener cuidado cuando te sacás la foto porque caen piedras. Me comí un toscaso, pero fuera de menos. Estamos con vida, seguimos viaje. Salimos un toque a la ruta, nos vamos a la Huacalera. La Huacalera está muy cerquita, en realidad, de Tilcara, son 18 kilómetros, más o menos. Así que lo íbamos a hacer ayer, la Huacalera, pero se hizo tarde cuando volvíamos y quedamos con las ganas de parar. En el video de ayer, ah, ¿no lo viste? Eh, lo tenés que ver el video de ayer. Lo tenés que ver, el video del sexto día. Te lo dejo acá en la etiqueta. Agarrá, chusmealo, miralo, porque en práctico te va a servir. Y vas a ver por dónde anduvimos y por qué, en realidad, no podemos llegar con todo lo que hicimos a la Huacalera. Así que nos vamos ahora, en este séptimo día, a la Huacalera. Acá estamos en Jujuy, amigo, el Mauro Testino. Este es el reloj de sol. Ahí está. Y el paraje está antes de llegar a la Huacalera. La Huacalera, en realidad, es un pueblo de estar lado. Pero cuando vos venís de Tilcara para acá, está antes de llegar. ¿Cómo te vas a ubicar? Bueno, pues están estos puestos. Están estos puestos. Y justo también ahí enfrente... Está el caprichoso de la Huacalera. Me vengo para acá solamente de caprichoso para mostrar. De caprichoso para mostrar. Ahí está. La Huacalera. Justo te decía, por acá pasa el trópico de Capricornio. Y creo que también hay un monumento al trópico de Capricornio. Así que, gente, llegamos a este paraje entre Tilcara y la Huacalera. Para ver otra de las atracciones de este lugar. El peor día de la historia para venir al reloj de sol. Porque se nos nubló, está todo nublado. Igual, te soy sincero, esto rosa el Omnipuerto. Rosa el Omnipuerto de Cachi. Te lo dejo acá. Creo que el Omnipuerto está más interesante. A nivel de estructura y demás. Igual, a ver, vos venís por la ruta de, no sé, desde el norte, de Humahuaca para acá. Es parar un toque. Bajaste, miraste y te fuiste. Por ahí tenés sol y ya zafaste. Pero si no, nada. Nosotros nos vinimos especialmente para ver qué era esto. Y porque anoche no íbamos podido pasar, porque se ha hecho tarde. Así que, es esto. Y lo de, si el Monumento al Trópico es un poco polémico. Es un poco polémico, pero también, nada, estás por acá y decís, uy, lo estudié justo por acá. Pasa por donde, a ver, técnicamente debería estar pasando, porque lo tengo ahí. A ver, justo a la altura del reloj solar del otro lado. El Monumento del Trópico. Nada, listo, ya está. Ya está, ahora a ver si compramos alguna artesanía. ¿Otra cosa? Ya está, está todo anulado, ya está. Saca tus conclusiones. Por ahí la pasadita. Nosotros, porque ayer cuando pasamos temprano no nos dimos cuenta que era exactamente acá. Si no, por ahí pasábamos temprano cuando fuimos a la Quiaca, por la duda si no lo viste. Y tendríamos que arpar en ese momento, porque no sabíamos que era acá. Si parábamos en ese momento había sol y demás, pero hubiese todo bueno. Pero bueno, me quedé con las ganas. Nada, ya está. ¿Ahora a dónde vamos? Ah, ahora creo que viene la mejor parte. Recta final de este día. Acá, en realidad a nivel de movidas y de ir de un lado para el otro. Subiendo la loma, loco. 2.600, boqueás como loco. Y eso que venimos ya varios días adaptados, pero nada, terminás boqueando un montón. O sea, de fútbol. Acá, el Diego y Messi. Lo aman a Messi y el Diego también. Lógico, como todos los argentinos. Che, escuchame. Estamos yendo al Pucará de Tilcara. Tuvimos que hacer una reserva. En realidad, porque desde tiempos de COVID parece que ahora hacen reserva para hacer las visitas. Nuestra reserva es ahora 17.15. Lo dejamos para el final del día. Lo tenés que meter en la página. Generás la reserva. La reserva es siempre con una semana de antelación. Por las dudas que vengas en tiempos donde haya mucha gente. Nosotros, nada, reservamos hoy en la mañana. Y tuvimos la posibilidad de... Sí, estuvimos mal igual, ¿eh? Nos dormimos. Porque podríamos habernos quedado sin esto. Y tuvimos la suerte de que enganchamos turnos para hacer ahora. Así que nada, vamos a ver el Pucará. Pucará y pegar una recorrida a uno de los lugares quizás más importantes que tenga la ciudad de Tilcara, acá en Jujuy. Pucará y pegar una recorrida a uno de los lugares quizás más importantes que tenga la ciudad de Tilcara. Vos sabés que sacamos el turno por internet, te contaba hace un rato, y eso te permite hacer la visita guiada. Porque vos podés venir si querés y venir por la tuya, ¿no? Pero la verdad que cuando venís a lugares donde hay piedras, ¿no? Porque al fin y al cabo son piedras. Sea en Tilcara o sea en el Coliseo Romano, ¿bien? O sea mismo, no sé, estoy pensando en cualquiera, no sé, en Chichen Itza, en México. Siempre hacés las visitas guiadas porque las piedras solamente son piedras hasta que alguien viene y te dice qué significan. Y más cuando es alguien que sabe. Te digo, está buenísimo poder agarrar y poder conocer un poco más de la historia, entender un poco más también de qué se trata. cómo fue la historia de estos pueblos originarios que marcaron la vida de este sector, del mundo en cierto punto, y también del país. La verdad que interesante la mirada de los guías sobre las culturas de los pueblos originarios. Muy interesante y recomendado. Fíjate, hacé las excursiones, hacé la guía, que está buena, se me caso. Esta es la imagen más clásica del Pucará de Tilcara, ¿no? La que te aparece en todas las fotos. Y vos sabés que haciendo la visita guiada nos contaban que en realidad esta pirámide no es una pirámide que hayan hecho los habitantes de estas tierras, sino que es en homenaje a los arqueólogos que fueron los que descubrieron todo este sector. Los dos primeros arqueólogos ya estaban muertos, al momento va a ser esta pirámide, lo hizo el tercero. Lo peor de todo es que se hizo, o lo hicieron con el tercero de vida, mejor dicho, se hizo sobre parte del pueblo originario tirando cosas, que ya estaban, ¿no? Tirando casas, tirando lugares de reunión. Y fue principalmente, casi por una cuestión de marketing, allá por la década del 30. Situación rara, ¿no? Es la imagen más clásica que en realidad la haya hecho el hombre muchos años después, de los pueblos originarios que habitaron esta región. Bien, chiquito, ¿eh? Chiquitas las estructuras por dentro. Bueno, esto, esto si no me equivoco es un cardón, esto está hecho con cardón. Piedra, chiquitito, son recreaciones, no nos olvidemos nunca de eso, ¿no? Sí. Pero interesante. ¡Gracias! Nos vamos del Pucará de Tilcara Bueno, para tener en cuenta algunas cosas La primera, los horarios 9 y media, 10, 11, 12 Tengo un machete 13, 14, 40, 15, 16 y 17 horas Para tener más o menos una idea Los precios de jubilados son 100 pesos 350 residentes argentinos Y entrada general 500 pesos Sin cargo para los menores de 10 años Residentes de la provincia de Jujuy Si mostrase el documento Y estudiantes también, para tenerlo en cuenta Bueno, cerramos La verdad que es súper interesante Lo único que no me gustó Que realmente me pareció Que no es que no me gustó No vengas al último horario como hicimos nosotros A las 5 de la tarde Porque nos sacaron Empezaron, bueno, se va llegando la visita Y nos sacaron No pudimos hacer un recorrido, no pudimos hacer más fotos No pudimos hacer un montón de cosas, más videos No pudimos hacer mucho más de lo que hicimos Porque nos fueron Nos fueron llevando Porque nos fueron llevando como si fuéramos llamas O como si fuera algún animal de corral Así que nada, me quedé con las ganas de recorrer un poco más Pero súper interesante Y me gustó mucho la guía Repito, me gustó mucho la guía Vení, hacedlo y disfrutalo De lo que es Una de las grandes atracciones De Tilcara Acá en Jujuy Resulta que estamos en Tilcara Buscando donde cenar Y que te cuento Que se cortó la luz En todo el pueblo hace como 4 horas Vas a decir Mauro y la luz que tenés la de los autos Ahora vas a ver Creo que pasan dos autos Me quedo sin luz Es terrible Muy complejo Conseguir donde cenar Principalmente Bueno hay muchos lugares Viste que tienen ya todo Más o menos preparadito Tienen todo acomodadito Pero están a las velas La verdad que El sacrificio de esta gente hoy Para buscar Cómo cenar es terrible Mirá Te digo Es ahí en el medio del pueblo Centro Sin luz Creo que hace como 4 horas Que no hay luz Ahí viene otro auto más Pero cierro acá En este tilcara Tenés que hacer choripan en la calle Esa es la que jugaba Había que hacer choripan en la calle Jugaba esa Esa es la que jugaba esa Esa es la que jugaba esa Gracias por ver el video.